buenos días mi gente como amanecieron ahora mira ahora voy a compartir que voy a comer un tamale de frijol le compré hija también compré unos tamales de pollo con hoja de plátano también tiene aquí tiene su salsita verde y también dos poposa de queso con frijol y tiene su verdura para añadir acá en la compuza y me atreví a comprar un atole de elote también pero aquí tengo mi cafecito por la mañana es esto listo lo voy a tomar en la tarde mi gente bueno buen provecho mi gente y si ya están desayunando que tenga un excelente fin de semana ahora me despido bye y y y